Viejo club San Lorenzo de Almagro Siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no hubieras logrado Hoy la hinchada te llama ciclón El varón que orgulloso vistiera La casaca azul gran acera De seguro el crack del mañana Que toda la hinchada aclamará Ciclón, ciclón Cunazos de campeones que van Ciclón, ciclón A la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor Tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón Siempre arriba tu gran corazón Bicolor Que yo llevo en mis venas Azul gran a la insignia triunfar Ellos forman con brillo un emblema De nobleza, esperanza y amor Corazón de varones de acero Bajo el cielo de vuelo surgió Ciclón, ciclón, ciclón El coraje indomable del gaucho Y el signo de raza y de valor Ciclón, ciclón Cunazos de campeones que van Ciclón, ciclón A la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor Tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón Siempre arriba tu gran corazón